Frente a la onceca de partido que será el 12 de noviembre, deja al conjunto Escarlata en zona de promoción. Va a ojo, va a Quidal. Va a la equidad, le va a pegar el... ¡Núñez! ¡Pichó el maricó! ¡Qué! ¡Gol! ¡De la equidad! ¡Pero qué clase! ¡Qué sabor para definir! Van Gilberto Pichurúñez, minuto 28 y fracción, bolazo de Pinturas Toner. Pinturas Toner pintan el futuro de Colombia. Pinturas Toner pintan el futuro de Colombia. Pinturas Toner patrocina los goles del fútbol profesional colombiano Mario. ¡Qué categoría, qué clase la que exhibe aquí Juan Gilberto Núñez! Una pelota que viene desde su propio...